Buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta de la Mesa Directiva. Saludo con gusto a mis compañeros diputados y a todos los que nos acompañan el día de hoy, los medios de comunicación. Muchas gracias. Mi tema es sobre el voto femenino, Presidente. Adelante, diputado Eugenia. Le ofrezco una disculpa. Aquí en el guión estaba apuntado que era la lucha contra el cáncer, pero tiene usted el uso de la voz para hablar del aniversario del voto de la mujer en México. Muchas gracias. Hace exactamente un año subí a esta tribuna para fijar mi postura frente al 63 aniversario del voto de la mujer en México. Hace un año reseñé los esfuerzos realizados en Acción Nacional para hacer efectivo el derecho al voto. Hace un año rendí un pequeño tributo a esas mujeres que impulsaron en 1946 a Acción Nacional para ser el primer instituto político en presentar una iniciativa de reforma constitucional que reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Gracias a esa lucha, a ese esfuerzo, a esa convicción de tener mejores reglas y a la práctica de predicar con el ejemplo. Permanentemente y en todos los espacios de toma de decisiones, nuestro país tiene un conjunto de normas y lineamientos electorales que han logrado mejorar los indicadores de la democracia paritaria. No solo en Quintana Roo, sino en toda la República. Es por ello que hoy, transcurrido 365 días, quiero aprovechar la ocasión para hacer un breve recuento del impacto de contar con el 44% de mujeres en esta decimoquinta legislatura. Que aunque es un porcentaje solo ligeramente mayor al promedio nacional, ha resultado enormemente fructífero para nuestro Estado. Quiero aprovechar que el día de ayer se conmemoraron 64 años del voto de la mujer en México para decirles a las mujeres quintanarroenses que en el momento cuando le pedí a mis compañeras y compañeros diputados que refrendáramos nuestro compromiso en representarlas dignamente y trabajar más allá de nuestras diferencias partidistas para hacer una profunda revisión de las circunstancias que las marginan en distintos ámbitos y comprometen su seguridad. Dimos pasos muy importantes, fundamentales e indispensables. Esos pasos dejarán una huella imborrable en el tiempo porque dan certeza, seguridad y oportunidades reales de desarrollo para las mujeres. Del otoño de 2016 al día de hoy, las oportunidades para las mujeres florecieron. Se regeneraron gracias a la suma del esfuerzo del 44% de legisladoras y el 56% de legisladores que adoptaron en los hechos la perspectiva de género. Este otoño, gracias a las propuestas de acción nacional y el respaldo del resto de los diputados, concretamos una reforma electoral que incluye la protección frente a la violencia política contra las mujeres y la paridad de género horizontal y vertical, una cuestión que autoritariamente intentó incluirse, excluirse de nuestra legislación el sexenio pasado. A las amas de casa, las mujeres indígenas, las madres solteras, las profesionistas, las jefas de familia, las adolescentes, las niñas, las mujeres de la tercera edad, las discapacitadas, y en general, todas las mujeres de Quintana Roo, a las que hace un otoño me referí para decirles que las diputadas y los diputados de la decimoquinta legislatura estábamos conscientes de nuestra obligación de mejorar con nuestro trabajo sus condiciones de vida. El día de hoy, a un día de distancia de la conmemoración del 64 aniversario del voto de la mujer en México, puedo decirle, a nombre de todos los diputados de Acción Nacional que no les fallamos ni en materia electoral ni en materia de seguridad. Homologamos los criterios para tipificar el feminicidio y atendimos las recomendaciones de la CONAVIM para atender la alerta de género. Estén seguras que el próximo año, nuevamente, les daremos buenas cuentas. Les daremos los resultados que justifican las acciones afirmativas para enriquecer aún más la democracia paritaria en Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.